bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo programar un temporizador digital programable de la marca interlec bien lo que vamos a hacer es volverlo a cero vamos a volver a reprogramar que hacemos con un palillo tocamos esta teclita roja y como verán la configuración viene a cero pero lo que vamos a hacer es usar la combinación de dos teclas acá tenemos club y lo primero que tenemos que hacer es poner en obra apretando un blog y la hora que ahora es son las 15 46 y vamos a apretar lo que nos vamos a las 15 12 13 14 15 y la hora y los minutos estamos ahí 46 por hora de vuelta 47 47 bien ahora lo que tenemos que hacer es poner el día apretamos otra vez lo que es week perdón club y week y nos vamos a domingo domingo pero efectivamente se lo tenemos todos lo tenemos en inglés y igual nos logramos perfecto una vez que tenemos programada la hora lo que vamos a hacer es programar la hora de encendido y apagado este aparato tiene una memoria o sea tiene una capacidad de memoria para 8 configuraciones encendido y apagado lo que vamos a hacer es vamos a timer y ahí nos dice uno que quiere si esa es la primera memoria y como verán ahí al ladito dice on esa es la hora de encendido a esto lo vamos a programar a las 19 19 19 20 aproximadamente 15 7 18 19 y los minutos y 20 vamos a hacer es la hora que va a encender y bueno volvemos a apretar timer y se nos pasa a off que es la hora de apagado que hacemos ponemos la hora de apagado a las 6 y y media aproximadamente bien ahora lo que tenemos que hacer es poner los días para que prenda apagado en este caso está en el martes el martes lo que tenemos que hacer es programar toda la semana porque queremos que toda la semana se empieza a apagar así que que hacemos ponemos toda la semana se empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 2, 4, 6, 7 y ahí ya estaría programado lo que vamos a hacer es vamos a clock y siempre mirar que diga auto que sería automático y sería eso que usa la configuración que pusimos recién para utilizarlo de modo manual lo que tendríamos que hacer es presionar este y dice manual off que es para programarlo acá automático que es donde estaba y manual on que es para prenderlo acá así que lo que vamos a hacer es dejarlo en automático bien vamos otra vez a timer apretamos otra vez y esta sería la segunda memoria supongamos que nosotros que queramos que prenda mas tarde bueno lo que hacemos es poner el horario encendido las 8 de la mañana por ejemplo y podemos apretar timer y ponemos la hora de apagado 2 de la mañana y ahí estaría programado en el caso de que nosotros queramos borrar la segunda memoria vamos a timer vamos a buscar el 2 y vamos a reset reset rcl borramos me damos control y la segunda memoria queda borrada se borra en la pantalla que se encuentra actualmente si nosotros tenemos ahí para borrar bueno se borrará esa si estamos en la memoria 4 apretamos reset y se borra esa memoria actual siempre tenga presente que el momento de poner la hora esté en los días en este caso domingo cierto porque si no se le va a descontar no es que se lo va a descontar pero va ustedes van a pensar que el lunes tendría a tal hora y va a estar configurado hasta martes y así bueno gente espero que les haya servido les haya gustado este video la verdad es que es más prestar atención que otra cosa es muy sencillo para manejar ah cosita importante que me estaba olvidando acá tenemos la tecla random esta tecla configura eh en el encendido eh como le puedo explicar supongamos que acá tenemos las 16 horas que va a apretar la tecla random va a prender a las 16.30 la verdad que no se muy bien para que es eso porque lo único que hace es prender media hora bastante nada más pero bueno esto no lo vamos a utilizar lo único que se usa es todo esto hasta incluso se usa de acá para acá porque lo único que se hace esto es para resetear el momento ahí donde queramos borrar actualmente y nada más pero bueno gente si quieren pegar una repasada pegamos una repasada es borrar borrar la tecla roja esta y y apretamos clock y ponemos la hora la hora son las 15.54 así que vamos a las 15 y unos minutos 54 54 y ponemos en o sea nuevamente hablamos clock y week que es semana y y vamos hasta domingo y y bueno ahora lo que hacemos es programar esta es la primera memoria ponemos a la hora de encendido mmm 19 la vamos a poner 9 y 20 aproximadamente y así donde estaba programado 19 20 y 22 y vamos a ponerle bien en 22 y 20 y 20 vamos a volver rápido al tener presionado los minutos borrar más rápido 20 y 20 y 20 y y y 20 20 y 20 y 20 20 y y 20 y 20 y 20 y 20 y 20 y 20 si lo pueden dar me gusta lo pueden compartir se pueden suscribir bueno gente hasta el próximo vídeo